Ahora que está próximo el festejo del Día del Padre, le preguntamos a Michelle Salas cómo va a festejar este día al lado de su papá Luis Miguel. Además, expresó cuál es la relación que mantiene con sus hermanos Miguel y Daniel, hijos que su papá tuvo con Araceli Arámbula. Estamos trabajando. ¿Por qué no paras? Me voy a Los Ángeles, luego viene mi cumpleaños, hasta que me parezca, el 13 de junio. Me voy a ir a lo mejor como por África, algún lugarcillo ahí como cuatro días, pero yo en paz, o sea, ni mi mamá, ni mi papá, ni nadie. Sin embargo, Michelle prefirió no hablar sobre sí. Su nombre saldrá en la serie de su afamado padre, ya que Araceli Arámbula no quiere que ni su nombre se mencione. Sí, ¿para cuándo lo esgués o cómo es? Pues mira, es que yo no vivo aquí, en Chile también es difícil. ¿Tú crees que ellos van a celebrar a tu papá, el Día del Padre? Yo me imagino que sí, es que todos, mira, ¿sabes qué pasa? La mamá de mis hermanos está trabajando también, o sea, es difícil agarrar un momento en el calendario de todas estas personalidades para juntarse. Entonces, pues no sé bien todavía qué plan, pero ojalá que sí. ¿El tuyo? ¿El tuyo lo vas a autorizar? Es que todavía no sé, yo no he, realmente no he tenido ninguna cita, ninguna junta, ninguna nada. Entonces no me gusta como que hablar por hablar. Pero no lo descartan. La nieta de doña Silvia Pinal dijo cómo se cuida de los paparazzi ahora que se publicaron unas fotografías donde supuestamente enseñaba un poquito de más. No, la verdad eso fue en Madrid y ¿sabes qué es chistoso? Que yo lo vi de lejos y decía, ¿ahí hay un paparazzi? Y me dijo el fotógrafo, no, pero está tomando las flores. Y yo, y la hacía como que así, y yo bueno. Y ese vestido blanco estaba un poco peligroso, tenía bastantes aberturas. Y cuando estaba caminando por el retiro, salió un chiflón y ahí me ven como así. Y no es que no traiga nada, pero traigo un, algo especial para que no se vean las fotos. Por último, Michelle Salas al término de la entrevista y muy amable con la prensa, se le olvidó un detalle que había tomado prestado. ¿Me interroben tú este? No, dale. ¿Me lo regalas? Sí. Sí, olé. Con imágenes de Giovanni Veros, informó para la cuchara Ismael Matúa.